Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas tardes y bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es martes 10 de mayo del año 2022. En Récord contamos con más de 1.500 puntos para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.629. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la noche de ayer, 13.07. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pensadas y certificadas por los organismos de la Gobernación de Córdoba. Y si más fuertes, a todos los que nos dieron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a los deportivos, puedes enviar y recibir sus libros en los puntos de reino y en más de 10.000 puntos en donde van. Se ha detenido el robo de las balotas y nuestra primera balota es el número 5. Segunda balota, número 9. Tercera balota, número 5. Cuarta balota, número 0. 5950 es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Le enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.